Recuerdo que tú me decías, te quiero Recuerdo que tú me decías, no te dejaré Y yo muy confiado te amaba, y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos, con mucha ternura Los dos entregamos, todo el corazón Los dos nos dijimos, palabras bonitas Los dos nos fundimos, en un solo amor Y yo muy confiado te amaba, y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos, con mucha ternura Los dos entregamos, todo el corazón Los dos nos dijimos, palabras bonitas Los dos nos fundimos, en un solo amor 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 Gracias.